Niños, les vamos a enseñar a trabajar con el aluminio Primero, que es hermoso Tienen que sacar los junquillos Junquillos, junquillos Oye, monta los junquillos a los niños Niños, este es el junquillo Que sujeta el libre Así como lo hacen, pueden tener que sacarlo todos los días Paso A Ahora, niños, vamos a presentar A poner el vidrio Este es un vidrio Un masificado Hay que sacarlo cuidadosamente Chavala, calla un palo Así, así Y hay que sacarlo cuidadosamente Pero, ¿quién está aquí? ¿Vieron? ¿Vieron? Es fácil Es el paso número 3 Poner junquillos Después viene la gente que viene a enseñar De esa manera no se trabaja Oye, no, hola ¿Aquí hay que hacer? Carajo Ahora viene el paso más importante Sellar Ya, vayas a sellar No, vayas a tener más Y ya, vayas a tener más ¿Veis que dejarse de ruido esto, lujo? No, vayas a hacer conmigo ¿Qué pico es esto? Ya, vayas a pabordo jajaja yo me voy a venir de quejado la estructura con esto como para mostrarle que es porque es lo que no me lo tiro eh no esta vacana es el ay mio como que estaba listo este ya? como que estaba listo ya? me lo informo no tiene ni un pelillo ni un pelillo me quedaron todos los pelillos chuv jajaja cargaron los empresarios jajaja jajajajaja aca no me voy a dar aca no me voy a dar aca no me voy a dar pero te quedé tanto te quedé no te quedé no me voy a dar talente que le puedo que lo pego que es que le pago Re hueco ¿Como vale antes? Subo el man... Subo el manconeado Jajajaja Ahí esta El que se muestra Se va dando la huella ¿Quien? ¿Ya? Ahora viene lo más cortante con las cuñas ¿La que vamos a hacer hablar? Ahora, vamos a ver ¿Cuándo es la cerveza? ¿Y es para 5? ¿Y es para 5? ¿Y es para 5? ¿Qué pena no? Falta pega ¿Cuándo te llega el teléfono de Viana? ¿Nicón? Ahí esta el atornillador para los tornillos ¿Le estamos sacando el atornillo? Ah, no... Yo le digo que lo quebran al género ¿No te pasa a pedirle a alguien? ¿Ya robó? ¿Seliz? ¿Ya robó no? ¡Vente! ¿Por qué le dicen el hueco al cabrón? ¿Es que es el biombo? El biombo Es el John en el biombo, mira Ahora, Superman poniado Superman ¿Superman? ¡Ay que bacán! ¡Si! ¡No! una boquilla para darle pulso ay la renova habría como lo coca no el que sube hermano me mueve la gestura ay va el culeto eee eee ooooh ooooh me pusieron super mal no quiero que me llamen ooooh me llamaron si pero me llamaron esta es la mujer maravilla oh ooooh ooooh como yumbo yumbo ah ah no y la otra cual es hay que llevar para que se quede oh como le decías tu peletupole mi dios y esto ayer hacía frío por eso tu último primer se arroce la boita cuando diga 15 años esto nunca más lo van a ver la primera vez que están trabajando uno poma y el otro al matón uno poma y el otro reta pero que le ha aprendido todo esto nada a recibirlo a recibirlo a recibirlo golpe después que el espero despierto no mira ponga el no 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 no